Nos ponemos románticos Agarra a tu pareja Amor, tranquilo no te voy a molestar Mi suerte está mechada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado, no te aculpo del pasado Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Y lloverás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Y es que pasan los años Y yo aún te recuerdo ¿Por qué serás así? Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Cómo dos enamorados Cómo la primera vez Cómo han pasado los años Y qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Cómo dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que tú anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Y es que a veces la costumbre Es más fuerte que el amor Así que Tú Cuídala Dice Háblame de ti Cuéntame ¿De qué? ¿De qué? Tú sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida Dice que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y ¿Cuántas veces? Una Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero qué Pero te extraño También te extraño Pero cada duda es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Cielo Torres Para ti Un beso para ustedes Un beso para acá Gracias Gracias por ver el video